¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones? ¿Qué es la Unión de Empleados Técnicos de Telecomunicaciones?